Bueno, retornamos a nuestro programa, ya lo advertimos, hoy tenemos invitados muy especiales, estaremos hablando también de cómo tenemos que tener propósitos, sobre todo en la mitad ya del mes de enero, qué pasó con los primeros 15 días, si de pronto dejamos de hacer cosas, pues hay planes que también pueden entrar en modo acción, estará nuestra querida Claudita María aquí hablándonos al respecto en el estudio. Mientras llega, nuestra gran invitada actriz por naturaleza, que lleva bastante, porque es que comenzó muy pequeñita, literalmente, y hoy en día sigue siendo una gran referente en el teatro, en el cine, en la televisión y en los realities. Dianita Ángel, nuestra invitada en Famosos, Entrendeando. En el vibrante escenario de la industria del entretenimiento, la versatilidad y el talento se entrelazan figuras destacadas como lo es Diana Ángel. Una talentosa actriz y cantante cuya presencia ha dejado una huella indeleble en varias generaciones. Hoy nos comparte detalles de su vida y profesión que muy pocos conocen. En mi infancia, bueno, tengo muchos recuerdos de mi infancia, yo ya soy una persona que nació en el siglo pasado, no como tú, que eres una bebé, nací en el 75, por lo tanto yo viví muchas cosas que no vivieron muchas personas. Yo vivía en un barrio en donde salíamos a jugar a la calle, en donde la abuela y la mamá salían por la ventana a gritarlo a uno, no, entres allá, yo viví otras cosas. Y yo creo que una de las cosas que me marcó en mi infancia fue precisamente eso, poder haber podido disfrutar de la calle, disfrutar del barrio, disfrutar de los amigos, jugar a las escondidas con tranquilidad, después todo se fue poniendo un poco más complejo, la seguridad, las costumbres, pero a mí me dejó marcado que yo era muy callejera, a mí me encantaba echar calle y salir y conocer gente, todos los días amaba. Diana Ángel mostró un amor innato por las artes escénicas, aunque apenas podía articular palabras con claridad. Su deseo de actuar y cantar era irresistible. Los escenarios improvisados en su casa se convertían en el lugar donde sus sueños se iban haciendo realidad. Yo siento que siempre quise ser artista de alguna manera, porque me gustaba mucho cantar y me gustaba la música desde muy chiquita siempre, ¡eh! allá van los jefes. Me gustaba cantar, de hecho para poder cantar me metí en el coro de la iglesia, yo casi no iba a misa, pero para que yo pudiera cantar me tocó meterme al coro, me gustaba siempre hacer como experimentos, me disfrazaba desde muy pequeña, desde muy pequeñita, hola yo, aquí pasa todo el mundo, esto es normal, esto es un reality también, desde muy pequeñita me disfrazaba en el espejo, me gustaba creerme otras personas, entonces yo creo que siempre tuve eso ahí muy arraigado. Aunque la música fue la pasión que primero descubrió, no fue lo que finalmente escogió, pues se dio cuenta que la actuación sería lo que realmente la llenaría y tomó la decisión de emprender el rumbo hacia las artes escénicas. Yo sentí con la música que había gente demasiado talentosa para la música, la música necesita un grado de inteligencia muy especial, así como la actuación, pero la música para mí se convirtió en una pasión que yo tenía, pero en la universidad como en sexto o séptimo semestre yo decía, uy carajo, esto me supera, es difícil, mantener el nivel musical es muy duro y había gente absolutamente brillante en la música y yo tenía una actitud, a mí me gustaba cantar, a mí me gustaba componer, pero yo sabía que había algo que no tenía tan fuerte como los grandes músicos y empecé a tener una pasión por la actuación que me superaba, entonces para poder en esa época hacer las dos cosas era imposible, yo tenía que retirarme de música para irme a actuar y tomé esa decisión, tomé esa decisión en un momento de mi vida más o menos, yo entré a la universidad en el año 92 y en el año 95 dije, me tengo que ir a actuar, me tengo que ir a perseguir esto y por los laditos haré música si se puede, que es lo que he hecho a lo largo de mi vida, pero yo me considero una actriz, yo realmente me preparé para ser actriz, me gradué de la Universidad de Antioquia como maestra en artes escénicas y es lo que he hecho toda la vida. Su interpretación encantadora como Gabriela Chávez en Francisco el Matemático no solo dejó una marca en la serie, sino también ganó el corazón de los espectadores de su época y de diferentes generaciones. Después de haber hecho mi primer personaje en el año 95, hice varios personajes más pequeños, digamos, superando el otro, yo creo que siempre fui escalando en muchísimas productoras, pero en el año 1999 llegué al canal RCN, en el año 1999 me dieron el personaje de Gabriela Chávez en Francisco el Matemático, yo a veces, yo siento que soy muy agradecida con ese personaje porque todavía la gente habla de él, o sea, yo podría hablar de algo que ocurrió hace siglos, pero el canal RCN lleva repitiendo Francisco el Matemático 20 años de mi vida, sigue vigente, la gente me pregunta, hay cuentas por Instagram que se dedican a homenajear a Francisco el Matemático, lo dan los fines de semana, entonces las tías, las abuelas, las mamás ponen a sus hijos a ver, para mí ha sido de verdad, no es una cosa que yo diga, ay no, pero ese personaje también, o no, es que ese personaje ha trascendido la historia de la televisión colombiana también. Entre los logros de su carrera, la actriz destaca lo gratificante que ha sido ser parte de la Asociación Colombiana de Actores, resaltando lo orgullosa que se siente al ser apasionada y apoyar su profesión. Yo me siento muy orgullosa de ser parte de la Asociación Colombiana de Actores, yo lideré con unos actores muy importantes en este país, una asociación sindical que necesitaba apoyar los derechos laborales de los actores, entonces para mí ser una comprometida de la actuación en todos los aspectos, desde mi carrera, desde mi profesión, tanto como con los derechos laborales de los actores, es impresionante. Yo me siento muy orgullosa de ser parte de este gremio actoral, y de un gremio que diga, este es un trabajo, porque pensamos que a veces es como un hobby, y estamos allá bailando en el país de los cariñositos, no, este es un trabajo, y todos los trabajos necesitan apoyo, y a mí también el canal, el canal ha sido un gran ente de diálogo frente a los acuerdos que podemos tener en este momento, y yo me siento muy orgullosa de eso. Lo que vemos en televisión o en sus letras de canciones, es tan solo una parte de lo que es Diana Ángel. Realmente la autenticidad, junto a diferentes cualidades, la hacen destacar no solo en su profesión, sino en su vida cotidiana. Yo soy una mujer que es muy disciplinada, soy muy disciplinada, soy una mujer que cree rotundamente en que la disciplina es la que te lleva a perfeccionar tu quehacer, a veces la gente dice, pero que ñoña, que artera esta vieja, porque también soy súper parrandera, soy divertida, yo no me quedo en la casa encerrada, no, yo echo de todo, o sea, cualquier cosa que me pregunte yo ya lo hice. A nivel de diversión, me parece que la diversión es clave, pero soy disciplinada, soy una mujer consciente también de que vivimos en un mundo en el que tenemos que trabajar por nuestros hijos, por nuestro todo. Tenemos que salir, ganarnos un salario, tenemos que buscar las oportunidades de trabajo, soy muy amorosa, soy absolutamente generosa, no me gusta la tacañería, yo voy regalando todo, si tú me dices que te gustó, yo me lo voy quitando. Le doy mucho amor a las personas porque creo que el amor es el motor y sin el amor yo tal vez no hubiera podido estar donde estoy, porque tengo amor de mis amigos, amor de mi familia, amor de mi hijo, amor de las personas que se han acercado a mí. Y bueno, yo creo que sí, la disciplina creo que ha sido lo que me ha marcado. Yo tengo una frase y es que lo que no se ensaya, falla, y hay que ensayarlo todo. Aunque la actuación sigue vigente este año, la actriz no dejará de sorprender al público con su participación en el próximo reality, La Casa de los Famosos en Colombia, arrancando el año con unos proyectos. Yo nunca había empezado un año tan vertiginoso como este, la verdad, porque a pesar de que yo le dije que sí a La Casa de los Famosos desde el año pasado, estamos hablando del 2023, a medida que van pasando las horas y los días lo veo más cercano. Para mí en este momento, yo no puedo hablar del futuro en este momento, yo sé lo que va a pasar después de la mitad de año, yo tengo obras ya que había dejado un poco relegadas por esto, voy a tener temporadas de teatro como lo he tenido durante los últimos 20 años de mi vida, no dejo de hacer teatro, no dejo de actuar, pero en este momento me quiero enfocar en este presente cercano, que son estos meses que voy a poder estar allí o semanas o lo que sea que haya, porque no solamente se van a sorprender ustedes sino yo, porque es que aquí yo no sé nada, no tengo ni idea ni siquiera de si puedo llevar un cepillo de dientes, o sea, aquí sentada les digo que no sé nada, entonces va a ser una delicia poderse sorprender. Con una trayectoria que fusiona talento y dedicación, la actriz ha dejado una huella imborrable en la escena artística. Con audacia, la artista se embarca en nuevos proyectos que prometen deslumbrar a sus seguidores, su pasión innata por el arte continúa iluminando su camino, llevándola hacia horizontes prometedores. Ella es Diana Ángel. Yo soy Diana Ángel Hernán Orjuela, te mando un beso, te conozco desde hace tanto tiempo, que felicidad que estés dirigiendo, trendeando y que todavía podamos conversar. A Daniela que me espero con mucha paciencia y a todos los televidentes del canal RCN y a los que no sean, bienvenidos.